Buenas noches, bienvenidos un sábado más a esta sala de encuentros virtuales de la Asociación Héroes de Cavite. Hoy tenemos una invitada que nos va a hablar de un tema muy, muy, muy controvertido, Bartolomé de las Casas. Antes de decirles de quién vamos a hablar, con quién vamos a contar, voy a dar paso, como es habitual, a nuestro presidente, Ángel Benzal, para que nos hable brevemente de nuestra asociación. Ángel, buenas noches, cuando quieras, bienvenido. Buenas noches, Alberto, muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, por confiar en la Asociación Héroes de Cavite, por estar aquí con nosotros, por esta conferencia, que está siendo un éxito. Ha tenido muchísimo interés, tanto en España como en Hispanoamérica. Y bueno, agradecer a todos los compañeros que nos siguen sábado tras sábado y a las directivas de asociaciones hermanas de América, con las que continuamente estamos colaborando, de hispanistas de Perú, de Ecuador, de Argentina, de México, de Costa Rica y de, bueno, Bolivia y muchos más países que nos acompañan también sábado tras sábado. Y bueno, continuamente vamos sumando e inventando para ganar esta guerra cultural un poco en la que todos sumamos, ¿no? Muchísimas gracias, Alberto, te cedo la palabra. Pues gracias a ti, Ángel, y vamos a comenzar lo primero presentando a Natalia Denisova y voy a leer brevemente parte de su currículum. La conferencia que nos va a dar esta noche se titula Bartolomé de las Casas y de Indigenismo. Bueno, Natalia es investigadora de Historia y Literatura Hispana, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. Cuarto premio de investigación a tesis doctorales, Fernando Serrano Mangas. A la tesis, Filosofía de la Historia de América, los cronistas de Indias en el pensamiento español, Fundación Europea Iberoamericana de Justi. Además, Natalia cuenta con numerosos artículos publicados, así como libros escritos por ella misma y participación con distintos capítulos en otros libros. Por citar solamente algunos, por ejemplo, Hispanoamérica, la primera globalización y sus consecuencias en A la sombra de las catedrales, cultura, poder y guerra en la edad moderna. Ha escrito un capítulo para el libro, por ejemplo, Las raíces del liberalismo español, en cinco manifiestos liberales. Otro capítulo en La visión de los vencidos y Hernán Cortés, en el Congreso Internacional Cortés en el siglo XXI, en el quinto centenario de la llegada de Cortés a México. Un libro, por ejemplo, de ella, que es Filosofía de la Historia de América, los cronistas de Indias en el pensamiento español, que fue basado en su tesis. Tesis ganadora del cuarto premio de investigación a tesis doctorales, Fernando Serrano Mangas, como dije anteriormente. Bueno, podía estar leyendo artículos y libros, pero en realidad todo su currículum pueden ustedes encontrarlo por internet. Así que, sin entretenerme más, porque todos los que estamos en la sala lo que queremos es escuchar precisamente a Natalia. Natalia, bienvenida. Muchas gracias por atender la llamada de la Asociación Néroes de Cavite y ahora mismo toda la sala es para ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El honor es mío, en realidad, porque la invitación y esta conferencia, pues para mí es todo un honor y un placer. Un placer dar la conferencia, pero ningún placer hablar, usar de Bartolomé de las Casas, porque es una de las figuras más controvertidas y que más tiempo ha llevado de mi investigación. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga, entonces, gracias a Bartolomé de las Casas investigué otros 300 cronistas, con lo cual, pues le debo de estar agradecida hasta cierto punto. Y Bartolomé de las Casas, el indigenismo, pues yo diría que Bartolomé de las Casas es un pretexto. Es un pretexto para hablar y señalar los problemas que tenemos con la cultura hispánica, no solamente español, sino hispánica en general. Entonces, para empezar de hablar de Bartolomé de las Casas, pues primeramente es el personaje histórico, ¿no? El personaje histórico que es uno de los pocos cronistas a que conoce prácticamente todo el mundo. Obviamente nadie lo ha leído, pero sí que todo el mundo conoce a Bartolomé de las Casas, es la brevísima historia de las indias. A oídas, lo que sea, pero han visto en su libro, en el manual de historia que han estudiado. Es decir, que el personaje más conocido no se puede elegir más, o sea, ni siquiera Hernán Cortés. Entonces, pues claro, hablando de una persona que vivió hace más de 500 años, en lo que tenemos que crear un pequeño esbozo biográfico, y simplemente para recordarnos de que este señor, pues nació en 1474, él tuvo contacto con los indígenas desde temprana edad, porque su padre trajo los esclavos indios a su casa, entonces es donde convivían, es el primer contacto que tiene. Luego ejerce, durante varios años, pues de encomendero en las islas, en las islas, en el Caribe, en las islas descubiertas. Luego, además participa en campañas militares, y llega un momento que pues empieza a promover, bueno, se convierte, no entra en la Orden Dominica, y es cuando empieza a cambiar totalmente su visión, y empieza a promover sus proyectos de pacificación. Y estos proyectos de pacificación, pues son fracasos absolutamente rotundos, lo que pasa es que es algo que tenemos que descubrir todavía en los archivos, o en la obra absolutamente silenciada de Menéndez Pidal. En la obra de Menéndez Pidal, sobre Bartómez de las Casas, es una de las obras menos conocidas, menos conocidas, porque se editó en 1956, si no me equivoco, y se reeditó en 2000, 2000 algo, 2012 o por ahí. No ha habido más tradiciones. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué uno de los personajes más nefastos de la historia de España es el más conocido, y un historiador más honrado, y que a narrar su vida con toda la sinceridad posible? No solamente sinceridad, porque no estamos hablando en términos personales en este caso, estamos hablando en términos absolutamente históricos en este caso. Entonces, una persona como Menéndez Pidal, que describe la vida de las casas según los archivos, puede nos parecer bien o mal, pero lo describe apoyando en sus documentos. Además, en las investigaciones recientes, que yo tuve que leer y releerlas todas prácticamente, excluyendo algunos, si han salido algunos en los últimos tres años quizás, ya he dejado un poco el tema apartado, pero nadie ha citado ningún otro nuevo documento, aparte de los que citó en su obra Menéndez Pidal. Es decir, lo que tenemos en Bartolomé de las casas es un símbolo de la tergiversación histórica, porque de lo que estamos hablando hoy, las casas, no es personaje histórico, no tiene nada que ver con la historia, porque las casas como personaje histórico es uno de los miles, porque en aquella época había más protectores de indios que los propios indios a veces. Perdonad por exageración, quizás a alguien le parece algo chocante, pero ya que las casas podían exagerar o decir barbaridades en la brevísima historia de las indias, entonces tenemos que a veces no apropiarnos de su invento, que es la exageración, la retórica exagerada, y pues decir esto. Entonces, el Bartolomé de las casas como personaje, eso es lo que tenemos hoy, no es una persona que ha vivido hace 500 años. En torno a esta persona, se ha crecido, se ha desarrollado una historiografía, y la historiografía es algo complicado, porque la propia historia no es solamente el conocimiento del pasado, o sea, el registro de los datos, no. La historia es la razón histórica, o sea, la historia somos nosotros. Si no la conocemos, pues peor para nosotros, porque no tenemos consistencia, no tenemos fondo. Entonces, tomando a Bartolomé de las casas como algo muy, muy importante, y un signo también del Estado, por así decir, cultural, si queréis, del mundo hispanoamericano, entonces tenemos varios graves problemas. Porque si vemos en mi tesis, por ejemplo, en qué consiste de escribir la vida de un personaje, las obras que ha escrito, y luego hacer dos apartados que para mí, cuando yo empecé a hacer la tesis, yo los consideraba como una cosa muy aparatosa, porque es trabajo de archivo, trabajo con los fondos bibliotecarios y transcribir las obras, es decir, que la brevísima, tomemos como el ejemplo, evidentemente, la obra más conocida, la brevísima historia de la destrucción de las indias. Entonces, y esta obra, vamos a ver, ¿cuántas ediciones se han hecho? ¿Cuántas en España? ¿Cuántas en Hispanoamérica? ¿Cuántas en Europa? Y entonces descubrimos que en España no se editó mucho, solamente en momentos puntuales, por ejemplo, en 1647, la rebelión en Cataluña, luego el auge de las casas, evidentemente son las independencias, el siglo XIX. Pero sí que con grandísima constancia, durante estos siglos, a partir del siglo XVI, en toda Europa se edita, reedita y traduce, se retraduce, sacan un sinnúmero de traducciones de esta obra. Es decir, un autor que ni en España ni en Hispanoamérica ha tenido ninguna importancia en aquella época, en aquella época, en el siglo XVI, XVII, se transforma prácticamente en algo como un símbolo cultural o una lectura imprescindible para cualquier persona que quiere saber algo de las Américas. Entonces, es muy importante este fenómeno, porque las ediciones y reediciones es imposible ni siquiera poneros en lista, porque salen muchísimas, muchísimas páginas, sin tenerse ediciones, en inglés, francés, alemán, en irlandés, todo lo que queramos. Entonces, a partir de ahí, el apartado de las ediciones, cuando estaba trabajando con Bartolomé de las Casas, ya me sorprendió. Si no hay ediciones en España, entonces la obra no trasciende dentro del Imperio, pero fuera del Imperio es donde sí que trasciende y con muchísima fuerza. Pero lo más duro llegó cuando es el último apartado, las investigaciones que hay sobre las Casas, es decir, que no las ediciones que hay de la Brevísima o de cualquier otra obra, sino de lo que disponemos hoy, o sea, los libros más recientes o los artículos más recientes sobre Bartolomé de las Casas. Y revisando las ediciones que hay de Tecnos, de las editoriales grandes, de las reediciones que sacó, por ejemplo, en 2013, la Real Academia, revisando todo esto, pues te desanimas ya completamente, porque es la repetición de los tópicos, de los lugares comunes y de algo que sí que tiene que ver con la realidad que vivimos hoy, pero no tiene correspondencia con el personaje histórico, no tiene nada que ver con la historia. Es decir, que a lo que llegamos más bien para hablar de las Casas es la ideología que su personaje logró crear, o al revés, la ideología que ha creado el personaje. Es decir, la figura importantísima para el indigenismo, para mostrar que es el único protector de los indígenas que ha existido en toda la historia de Hispanoamérica, desde su descubrimiento hasta sus independencias. Y a partir de ahí, además, Bartolomé de las Casas ha sido como catalizador para toda mi obra, porque yo lo que no entendía es cómo puede haber dos visiones tan distintas de un personaje histórico, porque historias son los hechos. Entonces, cómo puede uno decir que es un buenísimo, el protector de los indígenas y además siempre esta palabra, el único. Muy bien, vale, el único protector. Y luego, por otro lado, había cierta controversia, aparecían matices, el propio Menéndez Pidal, no la obra de Menéndez Pidal, sobre el padre Bartolomé de las Casas, introduce muchísimos matices y aparte de los matices, lo importante lo que da es la documentación. Es decir, que Bartolomé de las Casas es un hombre que entró en la orden y como religioso realizó varios proyectos de su cristianización pacífica, absolutamente pacífica, porque claro, aparte de proteger a los indígenas, ahora es un pacífica, para el diario actual. Es un pacífica, además. Todos los demás, que lo único que querían en América es guerra constante y batallar, ir contra los indígenas y matar, etcétera. Pues es decir, que la visión que tenemos en la brevísima. En la brevísima. Y por otro lado, todo un imperio que abarca tanto América como las Filipinas, es decir, una parte importante de Asia, además en Asia, ya sabemos a través de varias investigaciones que han sido puestas en valor ahora en la última película de López Linares, el papel del imperio español en Asia es importantísimo. Es decir, esa es la verdadera primera globalización. Entonces, un imperio que es tan malo para que haya solamente una persona que protegía a las indias, que abarcase tanto y que realizase una labor tan importante, pues estas dos visiones no podía entender nada. Y por esto, a partir de ahí, empecé a investigar y a ver qué es lo que ha sucedido. De aquí viene el diccionario de cronistas de Indias, proposiciones temerarias, edición que hice de Juan Ginés de Sepúlveda, la ilustración hispanoamericana, que es el tercer tomo, por así decirlo, de mi tesis doctoral. Entonces, todo esto es gracias a Bartolomé de las Casas, porque no podía entender cómo en historia, en la ciencia, pueden convivir dos visiones absolutamente distintas de una misma persona, un personaje histórico y demás. Y a partir de ahí, indagando todo esto, lo que resulta, y además, esto es algo que se ve a través de las investigaciones que se han hecho durante años, porque elegimos a las Casas, o a Hernán Cortés, o a Inca Garcilas, o cualquiera de estos cronistas, o a Alba Hichichochit, que ahora parece ser, ya se ha hecho indígena, con tres abuelos españoles se ha hecho indígena ahora, por lo menos en México se ha convertido en absolutamente autor indígena, de pura sangre. Todo esto, todos estos autores, si ponemos las investigaciones que se han realizado en el siglo XIX y siglo XX, en un listado, vemos la transformación de cada personaje. Es decir, cómo sobre el hecho histórico, la persona histórica, se monta o surge la visión ideológica, que es necesaria, evidentemente, para cada época y para cada lugar. Y, por ejemplo, Hernán Cortés se transforma del héroe a un malvado. Las Casas se transforman de un personaje irrelevante en un grandísimo humanista, etc. Por Alba Hichichochit, por ejemplo, se transforma de un cronista más mestizo, en simplemente un cronista absolutamente indígena, y también, ¿no?, que promovía una visión de su linaje. Entonces, estas transformaciones me parece que son muy importantes, pero no están tomadas suficientemente en cuenta, ni por los académicos, ni por la élite académica, ni por los estudiosos. Por un lado, se puede entender, porque es un material muy amplio, y normalmente, cada uno elegimos nuestro campo de interés y lo estamos indagando. Pero a veces falta, precisamente, esta visión un poquito más amplia, un poquito más amplia, si queréis, geográficamente y también temporalmente, para darnos cuenta de estas transformaciones y de la historiografía, precisamente, que estamos haciendo o la que tenemos actualmente. Entonces, yo siempre, últimamente, bueno, cuando hice la investigación, ya no hablo de las casas, sino del mito de las casas. Porque si el mero hecho de leer un breve escrito de las casas y compararlo, por ejemplo, de su rival más importante, que es Juan Gines de Sepúlveda, simplemente leer y contrastar un poquito, son textos absolutamente distintos, son estilos absolutamente distintos. Y lo que no podemos olvidar es que las casas, que muchísimas veces pasa por ser un grandísimo humanista, protector de los indígenas, no era ni único, ni era simplemente uno de centenares particulares. Para no hablar de toda la política que empezó en 1492 con la reina Isabel, cuando Colón vino con los indígenas, ella dijo, los indígenas tienen su casa y tienen que vivir ahí, así que tenemos que devolverlos. Aquí no se vende a los esclavos por mi cuenta, porque son mis súbditos, aunque sean, pues tienen su modo de vida, pues lo que tenemos que hacer es civilizarlos. Y aquí llegamos a la civilización, que también es una palabra o es una noción actualmente un poco distinta, la que tenemos ahora noción de la civilización de la que tenían en aquella época. Entonces, Bartolomé de las Casas, como pacifista, pues con sus proyectos pacíficos había matado más gente que cualquier cortés o pizarro. Desgraciadamente, no lo digo porque tengo ganas de denigrar a él de ninguna manera, porque él tiene un proyecto de Kumaná donde lleva a muchos labradores y a muchos frailes pacíficamente, porque su idea fija era que salgan todos los españoles de América, porque esto se mantiene sin armas, solamente con los frailes y con los labradores. Pues el proyecto de Kumaná fracasó de tal manera que ahora es Beliz, territorio, que ha sido ocupado porque después de las Casas ahí prácticamente no ha entrado nadie, porque era un territorio de indígenas muy beligerosos, lacandones, que nadie pacífico de este territorio nunca. Entonces, ahora es Beliz, o sea, territorio absolutamente aparte. Es decir, para regresar a la noción de la civilización, ¿por qué regreso a ella? Porque quiero introducir también junto con las Casas al señor, al personaje con quien más le contrastan siempre, a Sepúlveda, que es el mayor esclavista, el cronista del emperador, el malo de la película, que quería simplemente esclavizar a todos los indígenas, simplemente porque él era muy aristotélico y decía, pues, es cierta esclavitud natural, existe la esclavitud natural. ¿En qué consiste? En que hay un cierto momento, después de la entrada de América, que los indígenas tienen que adquirir el mismo nivel, la cierta cultura y todo esto, para luego seguir gobernándose ellos. Y en su obra, él dice que vais a ver que llegará un momento que estos territorios van a ser independientes poco a poco, independientes poco a poco, pero el primer paso es que tienen que obedecer y aprender los oficios, la lengua, el latín, porque claro, de ahí sale toda la educación, no sé, trilingüe o cuatrolingüe, depende del territorio, porque en México era latina, español y náhuatl, y en otros territorios había más lenguas todavía. Entonces, la civilización de la que quería llevar las casas es un poco distinta de la civilización de Sepúlveda, además ha sido expresada de otra manera, porque si leemos las obras de las casas, primero es una lectura muy difícil, muy difícil. Para bien o para mal, para bien para los que le interpretan actualmente, porque son obras tan enrevesadas que lo podemos leer de una manera o de otra en el mismo día, por la mañana lo leemos, entendemos una cosa y por la tarde otra. Es decir, son obras, aparte de apasionadas, les falta cierta congruencia. Mientras, si leemos las obras de, por ejemplo, de Sepúlveda, el propio cronista de Carlos V, que aunque nunca ha estado en India, nunca estuvo ahí, pero sí que se entrevistó con los principales participantes, por ejemplo, con Hernán Cortés, varias veces entrevistó para escribir su Demócratas II y otras varias obras que no han sido publicadas hasta el siglo XVIII. Es decir, Carlos V, el emperador, ha sido nieto digno de su abuelo, Fernando el Católico, y su política ha sido apaciguar un poco a los descontentos, uno de los representantes más importantes de este ala, de hay que dejar las Américas o las Indias, como se llamaban en aquella época, y hay que dejarlo completamente y concentrarnos en Europa. Pero el emperador manejaba tan bien que logró acallar tanto el ala que estaba en contra de la colonización o población de América, tanto acalló el ala que estaba apoyando su propia política, que es propio Gines de Sepúlveda, que no hay cronista menos conocido que él prácticamente. Y con esto, también no podemos olvidar la noción de civilización que iba junto con la noción del cristianismo, porque ahora para nosotros cristianismo es religión, pero en aquella época cristianismo no era solamente la religión, sino el modo de vida. Entonces, no podemos frivolizar con esto, porque si ahora un antropólogo, ponemos un ejemplo, un antropólogo va a estudiar una tribu en las zonas, va ahí, pasa unos días, unos meses, muy bien, se integra con la tribu, hace lo que hacen ellos, perfecto, lo estudia, lo apunta y se va. Pues este antropólogo en el siglo XVI, en el siglo XV, a finales del siglo XV y XVI sería un criminal. ¿Y por qué sería un criminal? Porque este señor va, ve la gente, que lo pasa más, tiene un modo de vida mucho, o sea, goza de mucho menos que goza él, es decir, de mucho menos comodidad, de mucho menos seguridad, pero él va ahí, lo ve y regresa en su zona de confort. Pues este tipo de actitud hubiera sido absolutamente inaceptable en aquella época. Porque ya que has visto que hay gente que está ahí sufriendo, viviendo peor que tú, pasándolo mal, que tú ya tienes remedio para ciertas cosas que ellos no tienen, entonces lo que tienes que tú debes es compartirlo. Pero para nosotros ahora no, es un campo de estudio que tenemos que estudiar y ya regresamos, lo contamos en la universidad y está todo perfecto. Entonces, esta diferencia también hay que tenerla en cuenta, y de ahí viene, ¿no? la importancia del cristianismo, que no es solamente una noción personal, íntima, y la que uno puede creer o no creer, esto ya es, ahora se ha convertido en algo íntimo y decisión propia. Pero antes era una noción política, porque esto implicaba cierta seguridad para toda la sociedad. Y ahora llegando un poquito a ciertas conclusiones, este ejemplo de transformación del personaje de las casas, su transformación en un ídolo absolutamente del indigenismo, el indigenismo, claro, hablando como la visión, si hablamos ahora del indigenismo en América, pues es una visión absolutamente política, no es una visión histórica, visión histórica del indigenismo, la tendríamos que fechar en 1492, con la política, empezar con la política de Isabel la Católica, cuando empieza, con el propio descubrimiento. Y a partir de ahí, estamos viendo que el indigenismo, pues como visión política, es absolutamente, no contradictorio, pero sí que contradice la historia. Y el desconocimiento de la historia parece que no es como el desconocimiento de la ley, que no, de todo lo contrario, te libra, te libra de todo tipo de responsabilidades. Entonces, hay muchísimos, en toda la historia de Hispanoamérica, hay muchas transformaciones que han tenido lugar en el siglo XX también, porque uno quisiera también señalar, subrayar e insistir en que Bartolomé de las Casas ha sido promovido muchísimo en Hispanoamérica a través de la propaganda soviética durante los años 50, 60 sobre todo, y los años 70, porque si vemos la historiografía soviética, que ahí no escribe nada más que, solo hay dos personas, Las Casas y Cortés, uno es héroe y otro es un malvado, es lo mismo que los murales que podemos ver en México, es un sifilítico horrible, que no hace nada más que mal, y todo lo contrario, es un héroe, un mártir, Bartolomé de las Casas. Pues esta visión ha sido muy bien elaborada, muy bien pensada por la Unión Soviética en el siglo XX y promovida por todo el continente hispanoamericano. Aparte de que, no los propios en Las Casas se edita mucho en Alemania en los años 30 con el título Bajo el signo de la Cruz, es decir que estamos hablando de un personaje que se ha convertido absolutamente en un mito y en un objeto de territorialización histórica. Y detrás de esta territorialización histórica lo más lamentable, lo que más me duele siempre, es que no hay tampoco, no hay respuesta muchas veces, porque no hay respuesta en propia España ni en Hispanoamérica, evidentemente, muchas veces, yo estoy hablando en términos generales, no quiero afinar a nadie, yo sé que hay muchas asociaciones, que hay mucha gente que investiga, y mucha gente sabia que lo sabe, pero hablando en términos generales, es uno de los temas que sigue ahí, seguimos hablando, como decía un historiador mexicano, González de González, en términos, los héroes de bronce, historia de bronce, un héroe, un monolito para el héroe, ya está, blanco o negro, no hay tonos grises, no se puede matizar, y precisamente, este aspecto de Bartolomé de las Casas, como símbolo de algo que ya debería estar fuera de, por lo menos, de la academia, por lo menos, ha sido debatido en la academia, lo que actualmente no está, porque muchísimas ediciones, como he mencionado, de la academia, las ediciones de Tecnos, la alianza, todas ellas se empeñan en reivindicar, es como si no hubiera un paso atrás, es imposible, ¿no? Y el que se atreva a ir y decir algo en contra o por lo menos señalar, vamos a ver, no puede haber tantas contradicciones, ¿no? Hablando de, no puede uno ser malo o malísimo, otro bueno o buenísimo, no puede ser. Para todas estas obras, como la obra de Menéndez Pidal, la condena es el silencio, ni siquiera, no, se queda un poco acallada la cuestión. Pues, y creo que aquí acabo con mi intervención, porque seguro que hay muchísimas preguntas y que esto va a ser una parte de las más interesantes de toda esta conversación y conferencia. Pues muchas gracias Natalia, la verdad es que sí, has destapado la caja de los truenos y tu intervención pues ha sido exquisita y lo que nos ha provocado es querer saber más. Así que seguramente habrá mucha gente como es habitual que quiere hacerte preguntas. Voy a dar paso primero a los directivos de la asociación, a Ángel y a Lola por si ellos quieren comentarte algo o preguntarte. Ángel, Lola. Muchísimas gracias Natalia por tu magnífica exposición. Hay mucha gente que venía con grandes expectativas y yo creo que se han cumplido y bueno, yo me gusta aparte me gusta la parte de hacer, ¿no? Según tú, ¿qué podemos hacer? Según tu criterio, según tu experiencia, según tus conocimientos, ¿qué podemos hacer para luchar contra la leyenda negra y a ver qué consejos nos puede dar? A lo mejor que desde las asociaciones hacemos lo que podemos, que no es poco, pero siempre nos gusta tener otro punto de vista y especialmente en tu caso. No, mi caso no es nada comparado con el vuestro y lo que estás haciendo. Es una maravilla, precisamente, gracias a esto existe todavía un poquito yo no sé, llamarlo contraporiente, ¿no? O todavía se mantiene el debate precisamente gracias a este tipo de asociaciones y gracias a todos vosotros que, a todos ustedes que están ahora asistiendo a esta conferencia. No, se puede hacer más quizás, pero más de lo que están, están ustedes haciendo, eso es muy difícil porque al fin y al cabo cuando hay instituciones, países y sí, en general todo esto se agrupa en este nombre instituciones, ¿no? Y que mantienen este punto de vista pues yo creo que lo que nos puede salvar es la obra individual de cada uno. Esto es la salvación, esto es también no solamente la salvación en términos generales sino también a mí, a mí por ejemplo toda mi obra pues es que me salvo de muchas depresiones y de muchas historias porque cuando cuando uno hace algo que le gusta y además sabes que esto no es una cháchara, no es que porque esto está diciendo en el departamento, esto porque están diciendo promoviendo ahí tengo que decir esto, no, es una obra no quiero decir es una obra sólida porque está apoyada en algo, eso es justo lo que lo que están están realizando vosotros, ¿no? Vemos en en esto y hay que ir adelante y pues se puede hacer más ojalá pero haciendo esto ya es un terreno conquistado que hay que mantener. Muchísimas gracias por responder y bueno pues bueno también están películas como España es la primera globalización en la que tú participas ¿qué impresión tienes de la película? ¿tú qué crees que ha podido hay un punto de inflexión entre el momento en que se estrenó la película? Es muy interesante porque la película sale justo en el momento cuando yo estaba no estaba pensando sino estaba ya realizando tengo una parte hecha porque tengo tres volúmenes de diccionarios de cronistas de indias es decir el primero es el siglo XVI el descubrimiento y todo todo este periodo de la construcción de la construcción política el siglo XVII el asentamiento es cuando América ya es fuerte son virreinados son reinos en realidad y reinos muy poderosos porque esta esta mentira de las colonias colonias nunca han existido ahí las únicas colonias que han existido ahí pues son los de los yanquis y nada más entonces son reinos bastante independientes que como México con Nueva España por ejemplo porque las filipinas no dependían de España dependían de Nueva España entonces si quieren decir que España tenía colonias pues entonces Nueva España tenía más colonias todavía en Asia es decir que si cambiamos los términos tenemos que decir porque todos los estatutos de las islas filipinas pues claro tenían gobierno en Nueva España la capital México pero bueno me estoy alejando un poco que mi proyecto es un proyecto absolutamente personal yo no no está no está detrás ningún departamento ni universidad ni nada porque eso no interesa mucho pero con mi proyecto personal yo empecé a trabajar hace tiempo para ampliar este diccionario el siglo XVIII por ejemplo sobre la ilustración que ya tengo hecho está editado sobre las ilustraciones en Hispanoamérica que yo insisto que la modernidad es Hispanoamérica y sale de y la ilustración es Hispanoamérica luego cambian los términos y todo pero esto da para otra charla entonces yo estaba trabajando en ampliar este diccionario a las Filipinas y a Brasil entonces justo la película sale a mí me parece fascinante me encantó la película y lo que lo que hizo para mí pues nada ahora tengo muchísimas más ganas de acabar esta parte dedicada a las Filipinas sobre los cronistas hispanoamericanos de Filipinas hispanoasiáticos si quieren porque a mí me gusta el término hispanoasia utilizarlo igual que hispanoamérica porque el término latinoamérica no lo acepto esto es una mentira también histórica o sea no es una mentira no quiero decir pero es un término que es vacío que es un invento para por razones ideológicas entonces este proyecto también de hispanoasia trabajaba en él y luego viene la película y para mí es maravilloso porque ahora de verdad que veo que sí que tiene importancia y que sí que hay que insistir en esta parte también en descubrir en poner en valor y además como tener un poquito alguna obra de referencia también para este territorio pues muchísimas gracias Natalia doy paso al siguiente compañero que quiera preguntar Natalia bueno encantada de haber escuchado es un honor un placer escucharte y bueno se hace corto yo me gustaría bueno quiero decir que lo oímos que incluso has comentado algo porque Alberto es el único que se da cuenta he tenido un corte de luz y está ahí un rato intentando entrar pero yo me gustaría ahondar un poco porque ¿crees que la que la obra que el descubrimiento que todo lo que lo que dejó el legado de Menéndez Pidal no se le ha hecho el caso suficiente? no se le ha hecho el caso suficiente en el sentido de de evaluación o algo sí 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 como que como que no no se conoce no se conoce como se debería como tú mismo estás contando y estás defendiendo ¿no? y no sé pienso que se le debía de haber hecho más caso sí no no sí 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 es así es así es a ver para empezar ahora la historia si echamos un poquito de vistazo que ya da miedo no abrir cualquier cualquier libro de historia de sexto de primaria o de primera de eso es decir el desconocimiento es total y ya no ni siquiera ni siquiera de Hispanoamérica o sea es de propia España entonces se puede hacer más sí pero cómo vamos ahora a cambiar todo el rumbo de las editoriales grandes de esta narrativa que tenemos que tenemos establecida pues yo creo que solamente un poquito así con estos proyectos culturales como la película de López Linares porque es visual es claro y está basado en los hechos creo que esto es lo único que nos puede salvar un poco de todo este analfabetismo que no que eso nos está cayendo encima y no solamente es historia si vemos literatura pasa lo mismo si vemos literatura porque literatura hispana hispanoamericana que también es de mucha importancia y también el desconocimiento es garrafal es muy fuerte con lo cual se podría haber hecho más yo no sé Julián María siempre dice por mí que no quiere es decir defiendo la obra individual lo que están realizando ustedes con la asociación con su obra personal me hubiera gustado trabajar en el departamento de historia hispanoamérica o yo que sé o dar conferencias por todo el mundo pero las cosas son como son y a veces pues igual yo misma tengo la culpa por no empeñarme más en esto pero yo creo que es lo importante por mí que no quede y que quede ahí la obra creo creo que es esto lo más lo más importante muchísimas gracias Natalia bueno voy anotando a personas porque vamos a empezar a dar paso para las preguntas ya tenemos a lo único que pido es que por favor somos muchos hay que recordar que ahora mismo somos 98 personas y quiero que por favor seamos breves porque si no la vamos a volver loca o si la pobre se tiene que ir pues mucha gente y muchos compañeros se van a quedar sin preguntar solamente pido eso por favor una pregunta y que sean breves no me divagáis e ir a la pregunta concreta por favor bueno yo también Lola yo también tengo que limitarme mucho o sea que aquí todos bueno es la cosa de dos pues Alberto te paso que te he pasado la lista vas tú nombrando a los primeros sí gracias Lola le quería decir a Natalia que no se preocupe por la difusión de su obra de su estudio de su tesis porque una vez que has venido has aceptado nuestra invitación para Héroes de Cavite de aquí al bestseller te va a faltar muy poco por citarte algunos ejemplos por citarte algunos ejemplos Marcelo Gullo vino con nosotros en enero en enero del 2021 en enero y después fíjate el hombre del momento en toda España le han llamado a todas las asociaciones y empezó yo creo que fuimos los primeros que le trajimos aquí a una videoconferencia José Luis López Linares sin ir más lejos que tú le conoces una semana antes de estrenar su película vino a Cartagena a nuestro evento Hispania Cartagena y la presentó un boom mediático internacional o sea que lo tienes chupado no te preocupes ya está va a haber un antes y un después Patricio está en ciernes Patricio está que sale bueno bromas aparte que pueda haber parte de realidad en lo que digo vamos a dar paso como bien dice Lola a los que tienen la mano levantada y el primero que me ha pasado Lola a la lista es bueno el nombre es un poco extraño Bal, Babel o no sé cómo llamarte pero abre tu micrófono es amigo es amigo ah Babel Babel Design o algo así o Design ¿no? abre sí hola sí hola buena noche vale dinos desde dónde nos hablas por favor yo soy Vicente y ahora mismo hablo desde Alemania muy bien pues bienvenido Vicente muchas gracias adelante la pregunta es sobre una pincelada que al lado era sobre la influencia soviética rescatando el tema de Bartolomé de las clases yo quería ver quería un poco hablar un poco de eso y también del giro que ha dado la iglesia católica con respecto al tema del indigenismo si me podía un poco por ser breve pero la pregunta es decir profundizar en la en la propaganda soviética que se ha realizado o cómo sí lo de entiendo el motivo por el cual la Unión Soviética tiene interés en promocionar a de las casas y lo que quería ver ahora si tienes el por qué la iglesia católica de repente se ha subido al barco del indigenismo la segunda pregunta yo me voy a abstener en este caso porque es muy difícil de explicar esto no es decir que es es complicado entrar en esto y responderlo en tres en tan brevemente no quisiera meter la pata eso es todo lo más lo más sencillo pero en cuanto a la propaganda soviética pues el motivo sí que aquí es clarísimo porque la Unión Soviética lo que quiere es tener Hispanoamérica como su zona de influencia y cuál es cuál es uno de los más importantes no por así decir de cómo podemos llamar qué es lo más importante para mantener una zona bajo su influencia pues qué hacer desconectarlo de todas las de todos los de sus raíces tal cual dejarlo sin sin su historia para influir más además es un procedimiento bastante bastante corriente en la historia no cualquier dinastía cualquier cambio de régimen lo que sea lo anterior es lo peor y esto ahora viene lo mejor entonces la Unión Soviética es lo mismo es la misma idea queremos tener influencia en la bueno es que Rusia actual hasta ahora intenta mantener contactos no intenta mantener contactos ahí sino influir en esta zona y su visión la visión que propaga pues que sencillamente la influencia española ahí es nula y todos eran indígenas libres y felices la edad de oro luego es la ocupación total horrible y asquerosa de tres siglos o más en algunas zonas y luego viene ahora el rescate el imperio de la Unión Soviética a través de internacionales a través de sus organizaciones de partidos a decir que pues aquí está la salvación es decir es este es este el movimiento entonces tenían muchísimos tenía la imprenta trabajaba y sacaban muchísimas traducciones existían muchísimos bastantes bastantes no quiero tampoco exagerar pero existían bastantes especialistas por ejemplo una de las visiones más defastas de Cortés es de Hulale Guzmán que era pues señora muy pro-soviética entonces pues hacían ahí este tipo de trabajo ¿no? ¿con qué? ¿para qué? para romper raíces con el imperio español para decir que Hispanoamérica es solamente indígena y que todo demás que en realidad los virreinatos no existían solamente colonias etcétera etcétera esta es la idea principal así como a grandes rasgos muchas gracias Natalia por la respuesta otro ha sido de nuestras charlas y amigo también de la asociación Rafael Aita más conocido como Capitán Perú estaba ahora en la lista así que adelante Rafael un saludo para Perú gracias gracias Alberto y este si así es bueno ya lo mencionaste vengo de Perú ya se imaginan que acá también a Bartolomé en las casas lo tienen en un pedestal hay varios institutos con su nombre y por eso mi pregunta iba relacionada a un argumento que escuché precisamente no decido uno de los defensores pero alguien que tomaba un punto neutral de Bartolomé en las casas que me dijo que hay que diferenciar la Bartolomé en las casas de sus ediciones estas ediciones que fueron hechas por ingleses holandeses que le dieron un mayor sesgo del que incluso tenía originalmente que fueron hechas especialmente para desacreditar y que principalmente de ahí viene la leyenda negra entonces quería primero quería preguntar qué tan cierto es esto qué tanto se diferencia hacia las ediciones de que posteriores a Bartolomé en las casas de su escrito original y la segunda pregunta estaba relacionada a si de repente se puede rescatar el aspecto positivo de la Bartolomé en las casas en el sentido que dejando de lado todas sus exageraciones y números inflados y aumentados también es cierto que por su intervención pues se convocó a la Junta de Valladolid se promulgaron leyes en defensa de los indígenas de las leyes de indias y claro esto sí fue positivo y de hecho se puede capitalizar y se podría decir ok la estrategia que realizó no fue buena pero se rescata que España en su momento actuó y no es que se quedó de brazos cruzados sino salieron cosas positivas de su intervención y tal vez esta sería una estrategia más conciliadora con todos los grupos sí vale pues la primera pregunta si las versiones traducidas en el siglo XVI que es de donde precisamente sale la leyenda negra y todo si son muy distintas de la propia brevísima los textos alemanes neerlandeses de aquella época no los he cotejado cada uno tiene sus límites lo que he cotejado es algunas ediciones del siglo XIX y la edición de Tecnos de 1992 que es horrible es una propaganda pero literalmente asquerosa ahora mismo se lo digo además esta edición ha sido la edición de 1992 por Isacio Pérez Fernández es lo peor y ha sido reeditada en 2000 en una edición de mil páginas mil páginas una edición de 200 páginas ha sido aumentada en 8 años a 2000 páginas horrible desgraciadamente todavía no ha entrado precisamente lo que usted no ha mencionado es decir a ver cuál si las traducciones pueden ser más mentirosas de la propia brevísima no lo sé pero leyendo la brevísima yo creo que es un poco difícil exagerar más que la brevísima yo creo que los traductores en este caso podían simplemente traducir sin necesidad de entrar en más exageraciones pero estos son un poco mis comentarios no vamos a tomarlos muy en serio o sea que no es el cotejo de documentos pero sí que es una visión un poquito si queréis personal entonces exagerar más la brevísima que tenemos por desgraci no sé si afortunadamente por desgraci tenemos original en nuestras manos por todas partes está reeditado muchísimas veces y podemos ver y que es una exageración total de principio a fin luego los traductores podrían añadir algo pues sí pero un traductor que tendría muchísima muchísima fantasía solo puede añadir a estas maldades más todavía entonces pasamos a las leyes claro es otro mito que existe que claro las casas lo que hizo lo bueno que hizo para rescatarlo un poquito de total naufragio se dice que bueno por lo menos se han creado las leyes por fin en 1550 por fin gracias a las casas han salido las leyes nuevas que protegen a la indígena claro pero a un mes o menos de un mes las casas está protestando contra estas leyes pero cómo va a sacar estas leyes si enseguida está protestando y está en contra de estas leyes no ha influido en estas leyes simplemente esto lo tengo estudiado en en proposiciones temerarias es una edición de los textos de Bartolomé de las Casas y de Juan Génez de Sepúlveda porque toda la controversia de Valladolid salió porque por la protesta constante vehemente en la corte entonces para por su actuación tan exagerada porque en aquella época claro se diferenciaba mucho de los humanistas porque humanistas normalmente pues escribían obras defendían sus argumentos argumentaban pero este señor no argumentaba lo que introdujo de lo bueno lo que podemos decir que inventó el invento más importante en las casas es la utilización la polémica y la utilización de panfleto del estilo panfletista entre los humanistas por así decir porque él no argumentaba basándose en los hechos él argumentaba a lo que le interesaba y además ya que estimado Rafael usted es de Perú en Perú había un grupo de indígenas que le pagó una suma considerable de dinero a él y a otro fraile para que les representaran en la corte porque tenían porque tenían un conflicto ahí con los encomenderos y para que les defendiese a ellos o sea además el señor las casas cobraba de los indígenas para que los protegese protegerse proteger no para que para que los protega en la corte entonces un personaje completo y cuanto más indagas más te sorprendes y en cuanto retomando las leyes nuevas de prohibición de encomienda o todo esto las leyes nuevas es la recopilación de las leyes que salieron en mil bueno empezando por 1493 luego Isabel la Católica el testamento 1503 o te salen otras leyes las leyes de Burgos 1511 cuando dicen que no pueden trabajar que no pueden trabajar 24 horas solamente tienen que trabajar 8 horas y además con descansos y solamente cerca de su casa para que no vayan lejos y las embarazadas no pueden trabajar y los niños no pueden esto es 1511 y luego ya las leyes nuevas pues es es otro pues añaden algunas otras disposiciones pero es una política constante a la que cada vez se añade alguna otra se hace una fichuría se comete una fichuría en América pues vamos a atajarlo y hacemos y renovamos las leyes nada más es una línea legisladora que salió que empezó en 1492 y las casas es un accidente ¿de acuerdo? es decir si vemos si vemos la documentación no era no era él gracias a él que sacaron las leyes de protección no, no, no gracias a él se hizo la junta el 7 de julio en 1550 en Valladolid y el señor viene ahí y lee un libro durante tres días y dicen por favor Domingo de Soto resúmelo que ya no no lo podemos aguantar más a este entonces yo no diría que es gracias a las casas que sale gracias a las casas que sí que se convoca la controversia las leyes no las leyes no es otra historia es otra política gracias clarísima la respuesta muchísimas gracias a usted gracias Rafa Rafael y gracias Natalia el siguiente que tengo en la lista es Antonio Elías que nos vamos a Venezuela buenas noches Antonio buenas tardes en Venezuela buenas noches Alberto saludos a Eros de Cavite felicitaciones Natalia por esta exposición cuando Natalia mencionó Cuba enseguida me recordé cuando yo estuve allá algunos días como Ana es una ciudad al nororiente de Venezuela se autoproclama la primogénita del continente porque supuestamente fue la primera ciudad fundada por los españoles en el continente americano aunque si hay algunas ciudades que le discuten ese rol ahora una razón por la que ellos se denominan el primogénita del continente es precisamente porque supuestamente las casas estuvo muy involucrado en la creación de estas misiones religiosas que se colocaron allí en la zona de Kumana ahora mi pregunta a Natalia es la siguiente yo leí una bibliografía de las casas me parece entender que antes de esa actividad pro indígena era también partícipe de los actos contra indiscutibles contra los indígenas en algún momento de su historia de vida hubo un cambio de actitud una especie de camino de Damasco no sé si Natalia puede explicar un poco cómo fue ese cambio de actitud en Bartolomé de las casas si hubo un evento en particular que ocasionó ese cambio y segundo si el hecho de que esas misiones franciscanas que se fundaron allí en Kumana o religiosa fueron quemadas y destruidas por los indios no era un argumento suficiente para decir que la propuesta de las casas no era viable porque era incompatible con la cohabitabilidad con los indios a menos los indios caribe de esa zona del continente esas son las dos preguntas muchas gracias muchísimas gracias por las preguntas si los dos proyectos fracasados de la eventualización pacífica pues uno que mencioné no es el territorio actual de Belix de este estado y otro es de Kumana donde ambos fracasaron pero es muy difícil ver en alguna literatura que de verdad han fracasado estos y además aparte de fracasar lo más penoso es que ha habido muchísimas víctimas y lo más trágico de Kumana es cuando ellos se asientan ahí con los religiosos etcétera y luego cuando la cosa se pone muy peligrosa tal cual las casas se van bajo el pretexto de pedir ayuda a pedir ayuda militar además pero lo más trágico de todo esto es que claro cuando regresa ya no hay nadie ya no hay nadie todos han matado a todos los religiosos han matado a todos los labradores las familias enteras que trajo ahí y no queda nada para encontrar este tipo de para llegar a ver en qué me baso yo ahora para decir que si es así que ha fracasado entonces son como dos libros nada más que citan documentos sobre esto porque estos proyectos han sido silenciados olvidados nadie los menciona con lo cual ahora es un otro hito en la historia es la primogénita de todo el continente y claro las casas en sus años primeros pues desde su infancia tenía esclavos indígenas porque su padre los trajo de América todavía no de América sino del Caribe porque era la primera época luego él fue a América precisamente para para ser encomendero en la encomienda que le dejó su padre y participó en pues en las campañas militares las que yo acabo acabo ahí la cosa muy interesante eso también me gustaría saber pero me temo que pasados cinco o más de cinco siglos ahora es muy difícil qué cosa qué evento qué podría haberle haberle llevado a este cambio tan radical en su actitud es decir se convierte y ya se dedica bueno por otro lado tampoco es muy tampoco es nada del otro en aquella época no es nada del otro mundo que uno se convierta y donde todo lo que tenga a los religiosos hay varios por ejemplo Aguilar Francisco de Aguilar pues es que es un conquistador que tenía una venta que era muy rico una venta ahí entre Puebla y México la capital y era muy rico pero luego dice que he hecho muchas barbaridades me convierto y entonces todo lo que tenía lo da la orden religiosa y se convierte en religiosa o sea no era nada como espectacular era algo corriente este tipo de conversiones cuál era el evento que lo provocó pues no lo sé no lo sé me gustaría saberlo hay algunas algunas informaciones no quiero ser tan malvada pensar esto pero sí hay algunos libros que dicen bueno es que tenía ya como encomendero no se veía era muy ambicioso y no como no se veía realizado para así llamarlo ¿no? entonces se metió en los religiosos y veía por ahí como más posibilidades de avanzar pero pero eso no quiero entrar en esto porque son cosas demasiado personales y son recuperaciones ¿no? entonces yo creo que aquí podríamos dejarlo pues lo dejamos ahí Natalia muchísimas gracias por tu respuesta voy a hacer un inciso Alberto disculpa un inciso me dice aquí Reyes el abundar documentalmente lo apuntado respecto a Hispanoasia vinculada a Nueva España ¿es la pregunta? sí es lo que dice Reyes que por abreviar que si podías hacer lo que lo que has comentado sobre Hispanoasia lo que sucede con Hispanoasia como el centro de actuación siempre ha sido Nueva España actualmente bueno México es solamente una parte de Nueva España Nueva España ha sido dos y medio veces más grande todo el territorio todas las Californias Texas y todo esto ya lo sabemos pero Nueva España era el centro de actuación bueno para salir los barcos y todo para descubrir para descubrir esta vía hacia Asia y en primeros años en los años 20 1520 ¿quién era el mayor por así decir promotor? ¿quién financió? ¿quién era inversor en esta ruta a Asia? pues Hernán Cortés y ¿quién creó los importantes puertos y además astilleros en toda la costa pacífica del pacífico de Nueva España? pues Hernán Cortés y a partir de ahí toda esta línea política la retoman los virreyes los virreyes a partir de los años 30 entonces ven ahí una posibilidad y esto cuando coincide con la política de Felipe II ya en los años 50-60 es cuando pues se juntan las ganas que hay de ir a descubrir esta ruta con el propio descubrimiento entonces ¿en qué hemos en qué ahora no les puedo no quiero meter la pata porque no puedo citar directamente cuál es el documento pero sí son estatutos que le daban porque como desde España era inviable controlar o mandar directamente a alguien porque si un virrey tardaba meses para llegar a Nueva España o a Perú entonces ¿cómo iban a mandar al virrey directamente a Filipinas? imposible con lo cual todos los gobernadores de Filipinas dependían de Nueva España y evidentemente ¿quién controlaba Nueva España? perdón las Filipinas Nueva España y como territorio era más complicado económicamente un poco en algunos territorios un poco menos próspero que Nueva España con su plata y las demás industrias entonces ellos también controlaban las finanzas y a veces mandaban financiaban mantenimiento de las tropas construcción de las ciudades etcétera la Nueva España de las Filipinas de las islas entonces ¿dónde lo tenemos? pues en Solor Sano Pereira en las leyes de Indias por un lado y lo tenemos también en las cuentas ¿de acuerdo? si quieren esta información yo lo buscaré me prepararé mejor para citar los documentos precisos pero la idea general es esta administración es a través de las leyes y las cuentas también a través de las cuentas que tenía Nueva España muchas gracias Natalia te dejo el ver si es que justo cuando hablaste Lola lo que quería recomendar para que así también Natalia descase un poco y le demos tiempo a beber agua es que todos los aquí presentes pues pueden adquirir los libros de Natalia como este por ejemplo que tengo ahora aquí en pantalla que estoy compartiendo que es filosofía de la historia de América los cronistas de indias en el pensamiento español además que me gusta esa última ese subtítulo podemos decirlo de el pensamiento español o también este otro libro algunos de los estoy mostrando algunos de los que ha escrito Natalia como es por ejemplo a ver si me carga ahora diccionario de cronistas de indias siglo XVIII la ilustración en España e Hispanoamérica bueno pues dicho esto recomendamos otra vez que pueden comprar los libros de Natalia Denisova y ampliar toda esta información que muy brevemente nos está contando hoy Natalia podríamos hacer un simil con lo de la brevísima historia de la destrucción de las indias pues Natalia nos está haciendo una brevísima descripción del mito del mito de Bartolomé de las casas que me ha gustado mucho esa apreciación que hacías Natalia porque una cosa es el hombre que había en realidad Bartolomé y luego el mito que se ha creado eso que decías de que en este caso la ideología ha creado el personaje bueno pues doy paso ahora al siguiente aquí está Jaime Serrano perdona que no te veía Jaime adelante puedes preguntar dinos por favor para que Natalia lo sepa desde donde nos hablas desde Gerona adelante Gerona yo quería hacer un matiz que creo que hay dos personajes paralelos en lo bueno y en lo malo que también se debía tocar que es uno el padre Montesinos que ha hecho mucho daño y otro en la parte buena el fray Toribio de Metolinia que es la parte positiva de Ginés de Sepulveda una de las cosas que yo creo que se había que profundizar de propaganda y es lo más claro es las controversias de Valladolid esa es la defensa realmente de nuestra tesis hispanista y yo por último y a cabo para no hacerme largo yo recomendaría esa conferencia que tienes tú o la gente que piensa como tú y que es tuyosa hacer como unos resúmenes de cinco hojitas nada más como catecismos porque desgraciadamente la gente no lee hablo en general nosotros sí leemos pero normalmente la gente la letra de empresa la rehuye entonces hay que buscar las cosas sencillas entonces hay una especie de prospecto como tú de tu libro de preguntas y respuestas como el catecismo los lugares comunes y la manera de rebatirlos nada más pues es que agradezco muchísimo muchísimo porque es que necesito promover este libro es buenísimo no es una mentira pero es la edición es que no no hay más remedio que presentarlo son proposiciones temerarias es justo lo que usted acabó de comentar son proposiciones temerarias ponen aquí mi nombre pero en realidad los textos son de Juan Gines de Sepúlveda y de las casas y la introducción es justo donde trato la controversia de Bayo Delit por qué surge y además los tópicos que existen cuando comparan no, no es que las casas es como padre Vitoria a ver es que es como comparar vamos a ver no, no puede ser no, esa es una equivocación a la que a la que podemos llegar ahora pasados cuatro siglos y además cuando no leemos no leemos los textos no, no es tanto pero además no es para para hablar del libro de lo que quiero hablar todos todos ustedes pueden acceder al texto de Juan Gines de Sepúlveda porque está online está online en una edición en un libro muy grande a ver si lo bueno es una que se llama Proposiciones temerarias heréticas sí Proposiciones temerarias escandadosas y heréticas de Bartolomé de las casas es un texto que lo abrevia todo y lo aclara todo sobre todo si leemos cinco páginas de las casas cinco páginas de Juan Gines de Sepúlveda de este texto está online gratis porque es un texto que no ha sido publicado nada más que una vez en el siglo XIX mientras que la brevísima ha sido editada centenares de veces entonces cada uno de ustedes puede acceder a este texto y ver esta diferencia con lo cual por así decir esta parte de de las casas del mito de las casas lo podemos ver ahí en cuanto al mito de Montesinos es todavía más trágico porque Montesinos Montesinos nos llega lo único que tenemos de Fray de Montesinos y de su sermón es el resumen que hizo quien Bartolomé de las casas no hay más no hay más es su historia apologética si no me equivoco donde hace la transcripción de 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 lo que dice Fray Antonio de Montesinos entonces es un mito sobre mito o sea es ya tenemos es decir si Montesinos no sabemos qué pasó muy bien qué sucedió sabemos que ha habido un escándalo porque esto sale en otras fuentes pero la transcripción del sermón es de las casas y las casas transcribían los documentos como le daba la real gana la real gana si comparamos cita las bulas en ahí en en Valladolid cita las bulas cita documentos pero sus citas no tienen que ver nada que ver ni con documentos ni con las ni con las citas ni con las leyes ni con nada es decir este señor andaba campaba a sus anchas entre todo le daba igual no no temía que le llamen mentiroso no 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 era un propagandista entonces frae Montesinos otro mito ¿cómo podemos descifrarlo? no se sabe todavía porque no hemos encontrado todavía en los archivos ninguna otra fuente con la que podríamos contrarrestar es que no hay ninguna transcripción y Toribio de Motolinía pues se llevaba a matar con las casas porque no no se soportaban no se soportaban porque el frail Toribio de Motolinía era un fraile uno de dos ¿no? uno de dos frailes más importantes de Nueva España se llevaba bien con Cortés trabajaba junto con con el obispo Zumara es decir es un fraile importantísimo además este fraile hay una diferencia importante aparte de que se llevasen mal esto es aparte esto no eso son cosas personales pero lo más importante es que Frai Toribio de Motolinía toda su vida estaba evangelizando a los indígenas estaba permanente conviviendo con ellos mientras que las casas estaba toda su vida dando caña en la corte perdonad por la expresión un poco así de tertulia ¿no? de café pero estaba estaba en la corte defendiendo a los indígenas nunca se le ocurrió ir a evangelizar en realidad excepto estos dos proyectos que fracasaron no se le ha visto a él no se le nadie nadie puede decir ninguno de los cronistas que él estaba evangelizando a estos indígenas y tal no 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 decir que es precisamente su su pregunta es muy buena para señalar las diferencias que existen muchas gracias Natalia bueno no me más por tu respuesta y ahora le vamos a dar paso a Gil Vizquez no sé si es que está bien escrito Vizquez o es Vázquez o es Víquez Víquez como Víquez perdona perdona Vizquez es que no lo había leído muy bien tengo la pantalla lejos mi letra que es mala y encima sin las gafas dinos desde donde nos hablas yo les hablo desde Canadá pero yo soy de San José Costa Rica pues adelante hacia Canadá vamos muy bien bueno yo quisiera compartir con Natalia mi conclusión mi brevísima conclusión en este caso sobre el el personaje de Bartolomé de las casas con una perspectiva filosófica basándome en las en dos teorías específicamente en la teoría de la crítica de Michel Foucault y en la teoría la teoría sistémica Bartolomé de las casas conforme a la teoría crítica de Michel Foucault representa la contraconducta la contraconducta surge de un poder en este caso el poder sería el imperio español y por ende llegando a esta conclusión podemos deducir que el personaje de Bartolomé de las casas es un personaje que que surgió de la sociedad de la realidad de ese entonces es un personaje como negativo para el imperio español pero es una manifestación es un se puede decir una una propiedad emergente de la realidad de ese entonces simple y sencillamente quería saber la 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 postura o la la opinión o la la si la la el pensamiento que tiene Natalia basándose en la filosofía respecto al 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 rol que tuvo Bartolomé de las casas en el imperio español yo no puedo irme mucho siendo mi tesis es de filosofía doctora en filosofía pero teniendo la base o teniendo que cenirme la base histórica no puedo ir mucho a la a las teorías postmodernas porque son interpretaciones a veces bastante alejadas de la historia en este sentido lo único que quería señalar Bartolomé de las casas como producto de la realidad de aquella época no Bartolomé de las casas no era el único que el único producto de la realidad de aquella época se quejaban muchas personas pero se conoce solamente a Bartolomé de las casas o sea no es solamente contraconducta no la gente cuando vive se queja cuando algo va mal lo mismo que sucede ahora entonces en aquella época también muchísima gente se quejaba unos con razón otros sin razón el problema es que no conocemos actualmente a todos los demás que denunciaban que también escribían contra los abusos como el propio Fray Teoribio Motolinía es decir es reducir todo a uno esta conducta reduccionista no puede no se puede aceptar es decir había muchísimos más Bartolomés de las casas que desgraciadamente se comportaron mejor en el sentido que no han sido tan exagerados ni su obra trascendió tanto como la obra de Bartolomé de las casas con lo cual ahora ni los conocemos están en el archivo general de las indias y tenemos que descubrirlo gracias gracias a ti Natalia y a Gil por su pregunta bueno y tenemos ahora le toca el turno ahora a otro ha sido y gran amigo también de esta casa uno de los mayores divulgadores y defensores de la hispanidad con los que contamos en España y en Argentina y en toda Hispanoamérica saben todos ustedes que estoy hablando de Patricio Lons adelante Patricio un abrazo un abrazo fuerte para Argentina un abrazo para todos siempre es un gusto y felicitaciones por la invitada de hoy que es brillante y ya la venía siendo Natalia te voy a hacer una pregunta muy simple he tenido oportunidad de conversar con varios intelectuales rusos y vi un acercamiento ambos pertenecemos españoles y rusos a ecúmenes distintas pero ambas son ecúmenes evangelizadoras ¿qué es lo que te ha llevado a ti acercarte a investigar el mundo español y de qué lugar de Rusia eres? no lo que pasa es que esta pregunta es un poco es que no no soy rusa que investiga España no yo soy bueno tengo procedencia rusa pero para mí los rusos son tan lejanos como no sé no sé ni siquiera con qué compararlo es decir que no sé no sé qué decirle porque pues mi procedencia es de centro de Rusia pero de Rusia perdón pero claro yo no lo investigo como rusa de fuera porque yo investigo que la persona que vive vino a vivir aquí hace muchísimos años de cuando tenía muy pocos años con lo cual esta pregunta pues no sé ni qué decir es decir yo empecé es como cualquier otra persona que empieza a curiosear en varios campos pues a mí en vez de física cuántica pues me atrajo este campo y poco más lo que pasa es que tengo una ventaja tengo la ventaja de que puedo leer en cirílico eso sí y en este caso pues claro me he informado de en cuanto a esta no a esta por así decir vertiente dado político cultural de la Unión Soviética por ejemplo que sigue que la siguen manteniendo la siguen manteniendo ahora en la Rusia actual y además yo tuve una estancia que tuve ahí de estudios unos meses en San Petersburgo yo lo pasé fatal porque la leyenda negra ahí pues está el cual no ha cambiado nada y lo malo es que ni siquiera puede haber un debate me echaron de sala me dijeron que soy una facha y adiós y con Dios o sea una experiencia muy desagradable la verdad con lo cual esto es la síntesis para así decir de toda mi relación con Rusia y todo todo el mundo es la O gracias Natalia gracias Patricio un saludo para Argentina Oscar Iván su merced tiene usted el micrófono abierto nos habla desde Colombia vamos a ver adelante Oscar muchas gracias Shoke Suámeca buenas tardes en lengua muiscar Natalia mi saludo desde el municipio de Soacha ciudad del Diosbarán le voy a hacer esa pregunta teniendo en cuenta lo que nos has explicado y ante el daño que ocasionó la influencia de Bartolomé en las casas y sobre todo porque pues en textos como este pues la educación quedó condicionada prácticamente en Hispanoamérica como haremos como para que nos interese mejor en redescubrir aspectos de nuestra historia hispánica como lo está haciendo tu trabajo y la de los otros autores Marcelo Gullo y Elvira Roca para combatir dicha invisibilización generada por la leyenda negra porque pues hay personas que han querido estudiar historia y antropía y arqueología y antropología también pero desafortunadamente nos encontramos con ese problema histórico y del cual desmotiva a muchos a alejarse de la historia y digamos a ir a a otras áreas pero sí digamos y es en mi caso personal por ser pues mi interés sigue siendo por la historia y más por el vínculo cultural que tenemos tanto con España como en el resto de Hispanoamérica gracias entonces me podría decir en general sintetizar un poco más la pregunta para que podría responder con precisión si ante el daño que ocasionó la influencia de Bartolomé de las casas como podemos hacer que nuestra digamos que a través de tus trabajos y los de otros autores digamos dar a primero a combatir la invisibilización que generó la leyenda negra y segundo también digamos para que eso en otras áreas sobre todo en historia y arqueología y sí en esas dos muchas gracias por la pregunta si la respuesta sí que no es no es sencilla ¿no? porque la leyenda negra está en en varias en varias áreas del conocimiento está en historia está en antropología arqueología muchas veces en filología también entonces sobre todo cuando más es difícil de combatir ¿no? la leyenda negra es cuando uno está tiene que trabajar en alguna de las instituciones entonces la vida se complica muchísimo más ¿no? porque hay presiones de las corrientes muy fuertes indigenistas que yo no tengo nada en contra de indigenismo porque indigenismo como he mencionado antes tiene una historia muy muy larga y que si lo entendemos como una visión ¿no? ¿qué es indigenismo? protección indígena entonces protección indígena empezó con el descubrimiento bien más regular lo podemos criticar pero lo que no podemos es hacer negarlo completamente ahora ¿qué remedios puede haber? desgraciadamente yo no sé decir ahora es decir que no tengo se puede decir varias cosas pero cuando uno tiene que soportar las presiones de este tipo personalmente es dificilísimo entonces yo creo que otra vez tengo que insistir en que por muchos disgustos que nos puede nos puede dar esta posición por así decir de defender ir a contracorriente nunca es fácil en este caso es ir a contracorriente que casi prácticamente te quedas solo ¿no? contra contra todos unas instituciones que son muy potentes y tienen mucha influencia entonces en este caso pues no nos podemos a lo que nos podemos agarrar es a esto a nuestra obra bien hecha y a saber de que lo que estamos defendiendo no es una una coyuntura de porque yo necesito avanzar o necesito acceder a este puesto pues tengo que aquí hacer a cambiar un poco mi visión no en que nuestra visión está apoyada en algo más que nuestros intereses y desgraciadamente no encuentro más por donde puede ir porque es tan complicado ¿no? ahora la situación en algunas áreas pero bueno yo creo que por aquí es por donde se empieza y pues muchísimo ánimo para todos los que puedan estar luchando y yendo a contracorriente lo preguntaba Braulio de México de Cuernavaca si pero pero la pregunta te la leo yo Natalia si preguntaba Braulio ¿pueden ser vistas las polémicas de las casas como una competencia entre órdenes para pedir favor de la corona? en este caso de Dominicos versus Franciscanos la cual fue la primera orden en entrar en la América continental de la que Cortés era acepto y a la que pertenecía Fray Toribio de Navente crítico de las casas esa es la pregunta de Braulio que matizaba también Patricio Lons si no sin duda son ha habido una parte claro claro sin duda porque son dos órdenes distintas son además aquí entra Sepúlveda como también como sacerdote pero secular y sin duda hay un matiz y no sé influencia ni siquiera matiz sino influencia importante de las órdenes como franciscanos también tenían muchísima rivalidad con la orden dominica sí sí sin duda absolutamente pues muchas gracias a Braulio por esa pregunta que nos dejó en el chat y a ti Natalia otra vez nuevamente por la respuesta bueno nos quedan tres últimas preguntas y ya iremos acabando con esta charla sesión de preguntas entrevista el siguiente que tengo apuntado es Pavón Sergio Pavón o Pavón Sergio Sergio puedes abrir tu micrófono y hacer tú mismo la pregunta y el último sería Alejandro Armijos adelante Sergio hola buenas noches y antes que nada daros las gracias a los organizadores por esta reunión interesantísima por supuesto a la doctora Natalia que ha sido para mí impresionante les hablo desde Bruselas aquí en Europa en Bélgica y tenía voy a ser breve y tenía tres preguntas para la doctora usted mencionó que por lo visto durante un periodo de varios siglos la obra de Fray Bartolomé en el imperio español con los austrias se reprodujo un par de veces me parece mientras que en Europa hubo cientos de copias que se que se tradujeron a los distintos idiomas sí no sé si esto fue un tema en el que ha podido profundizar usted pero para mí es importante ver su opinión como historiadora cómo es posible que España no fuera consciente de lo que estaba pasando fuera de España se supone que España tenía uno de los cuerpos diplomáticos y la función más importante del mundo y los embajadores españoles me extraña que no supieran que se estaban produciendo esas obras como setas para desprestigiar al imperio español esa sería una pregunta su visión de eso segunda pregunta era si esos textos se modificaron o exageraron me parece que ya ha respondido a esta por tanto no hace falta y la tercera es si a nivel de debate o de combatir ciertas ideologías yo quisiera empaparme de una obra he escuchado varias en esta presentación cuál de las tres me recomendaría a usted la de Ginés de Sepúlveda la de Menéndez Vidal o su libro cuál es la que tengo que empaparme para poder dar la batalla ideológica gracias esas son las tres preguntas vale muchísimas gracias magníficas preguntas como todas esta noche entonces lo primero el imperio si era consciente o no de de la política cultural por así decir o no la política cultural no propaganda propaganda que ha tenido lugar en Europa si que eran conscientes no no podían no serlo porque muchísimas guerras han sido provocadas a causa de esto es decir que sí que conciencia conciencia lo tuvieron sobre todo los sobre todo la corte el propio emperador o luego el rey Felipe II lo sabían perfectamente lo sabían perfectamente no que tenía lugar ahí y además no solamente se usaban los textos de el texto de las casas es el más importante porque ha sido es decir era uno de los textos que ni acortaban ni añadían nada era uno de los textos más fáciles se traducía y se reproducía luego utilizaban muchísimas otras cartas robaban mapas de los barcos o náufragos o tomaban cuando aparte de robar tesoros lo más importante que robaban es la información con lo cual conciencia sí que hubo porque hubo consecuencias políticas directamente y en este caso simplemente ¿por qué no se editaba dentro del imperio? Pues porque no era de interés integrar toda la población en este tipo de debate es decir este debate ha sido reservado pues los que tienen que resolver los problemas europeos las guerras europeas etcétera entonces no existía en aquella época no existía visión como divulgadora de debates ¿no? es decir que era otra política pero sí que conciencia hubo sobre todo estos textos inmediatamente tenían consecuencias políticas ¿no? sobre todo se reflejaban en los conflictos en los conflictos políticos en Europa en propia Europa luego los los textos los textos que nos pueden ayudar para dar la batalla contra la leyenda negra yo diría que si es con las casas empezar por las casas pues Menendez Pidal no hay ninguna otra cosa mejor es la obra de Menendez Pidal ¿no? El padre de las casas luego y también de Menendez Pidal sobre el padre Vittori luego otro autor muy importante Ángel Lozada que investigó sobre Juan Ginés de Sepúlveda y hay obras completas de Juan Ginés de Sepúlveda de los años 90 pero las introducciones son horribles son igual ¿no? que era un esclavista y un señor que no es que protegía a los indígenas sino como protegía la guerra contra los indígenas que cuando lees a Juan Ginés de Sepúlveda es todo lo contrario es un humanista simplemente que matiza mucho que no es pacifista loco como las casas que hay que eliminar todo el ejército de cualquier español de América sino que matiza entonces distingue entre varias varias etapas de aprendizaje de civilización de como ¿no? de desarrollo de los virreinatos para que ellos para que aquellos estados virreinatos lleguen a un momento que cuando es que él mismo dijo que llegarán y van a ser independientes entonces Sepúlveda es un pensador importante entonces lo podemos conocer o directamente y uno de los textos es el que está más accesible es Proposiciones Temerarias además ahí empieza con empieza dando su opinión sobre las casas y la polémica de Valladolid entonces este texto Proposiciones Temerarias es magnífico y otra obra yo diría la mía no la voy a citar porque pues es un diccionario a ver Proposiciones Temerarias es una edición de dos textos esto se lee mejor pero la otra obra es en diccionario en diccionario es para consultar un par de páginas nada más lo mejor es la portada no pero ahora pero más aparte una de las obras mejores también para entender la historia de España para tener argumentos o más argumentos contra la leyenda negra yo creo que es España Inteligible de Juan Julián Marías España Inteligible yo creo que porque ahí él también como ve igual que Ortega o Menéndez Pelay o Julián Marías lo bueno que tiene que no tiene la barbaridad especialista no estudia 20 años ni un siglo lo que ve es desarrollo de los imperios a largo plazo entonces ¿qué sucedió? ¿por qué ahora de nuevo tenemos que estar con la leyenda negra? pues cuando un país como como ha sido el Imperio Español está por todas partes está primero ocupando ¿no? simplemente por el mero hecho de estar desde Europa en propia Europa España o Imperio Español molestaba por todas partes en Italia en no en territorios ahora Bélgica por todas partes es decir que es una molestia y encima luego conquista de América está ocupan un continente casi y luego van a ocupan el territorio en Asia pero ¿cómo no va a molestar? es un malestar profundo de todos los estados europeos dicen ¿pero qué estamos haciendo? como es que es una envidia tremenda si nos ponemos bueno por lo menos hacemos ¿no? este ejercicio de ponernos en pensar un poco desde el punto de vista de aquella época porque no es lo mismo nuestra visión ahora que de aquella época porque las ambiciones y el renacimiento ¿no? es también necesidad de realizarte y además a través de fama y de a través también de los bienes absolutamente de convertirte en rico ¿no? son ambiciones que eran pues por toda Europa es decir a nivel personal a nivel político más todavía con lo cual es un estado que está molestando durante varios siglos entonces se crea un clima contrario a todo lo que salga de este país y claro y ahora hay muchas por ejemplo hay varias por ejemplo lo del nombre de colonias en el siglo XIX se aceptaron el nombre de colonias porque ya no se acordaban de que no eran nunca colonias es el mero hecho de olvidarse de ciertas cosas porque ya lo que está en boga lo que está lo que se conoce es otra visión del mundo es la visión anglosajona o la visión francesa o la visión de la ilustración ¿no? entonces yo creo que es los cambios grandes que hay de visión del mundo eso es a lo que hemos llegado por eso a veces es importante reivindicar que a ver de lo que estamos ahora la protección de indígenas no es el invento del siglo XIX esto ha sido ahí entonces es trabajar ¿no? más bien la visión que reivindicar también la historia a pesar de los cambios globales que ha tenido ¿no? la ilustración olvidando de la modernidad etcétera revisando un poco esto muchas gracias Natalia y a Sergio Pavón le mandamos un fuerte abrazo para Bruselas y continuamos con la anteúltima pregunta que es de Alejandro Armijos y que nos diga por favor Alejandro que también está ahora mismo a miles de kilómetros de donde estamos nosotros Natalia aquí en España adelante Alejandro dinos dile a Natalia desde donde le hablas mucho gusto Natalia te saluda Alejandro soy de la ciudad de Quito y quería hacerte una pregunta concreta directa ¿cuál es su o qué efectos trajo la guerra entre su majestad Felipe II con la reina Isabel que después va a ser conocida como la virgen para que las obras de de Bartolomé de las Casas tenga tan tenga tan fuerte o mejor dicho este impacto tan fuerte es decir tuvo que ver esa la guerra que tuvo Felipe II con Isabel de Inglaterra para que tuvieran mejor dicho se creara una máquina propagandista más fuerte todavía para dentro de los virreinatos en América muy amable muchísimas gracias para responder esto es más bien más bien seguirnos la argumentación anterior pues esta guerra es un evento más que contribuyó evidentemente que contribuyó a la divulgación porque aparte de no aparte de las acciones bélicas lo que lo anterior es la propaganda entonces claro hereditaban los textos y para dar argumentos a la población o para incitar a ir a la guerra y luchar contra España o para ir como los piratas a atrapar los barcos llenos de bienes que venían de América entonces esta guerra yo diría que es un evento más pero es un evento más porque todo el clima todo el malestar que provocaba el imperio español tanto en Europa como por todo el mundo es precisamente de poder a poder no es ese problema de poder quien tiene poder pues evidentemente en torno a igual que ahora no se puede claro no podemos compararlo para nosotros ahora es muy difícil hacer comparaciones porque nunca vamos a llegar a ver hasta qué punto el imperio español podía influir en aquella época porque el imperio más grande pues que podemos comparar ahora son los Estados Unidos y territorialmente no llegan ni a la tercera parte a la tercera parte quizás del imperio español en aquella época y ya entornados a Estados Unidos se creían muchísimas leyendas tópicos etcétera entonces en aquella época yo creo que es toda una corriente contra el imperio español y su visión del mundo si podemos llamarlo así contra la legislación y todo que hubo varios un evento esta guerra es un evento luego las rebeliones los países bajos etcétera es decir se van sumando pero de donde procede todo esto es simplemente de la existencia del poder tan grande como el imperio español muchas gracias Natalia además voy a hacerte yo ahora una pequeña pregunta con una observación y además va a ser una pregunta personal quiero que te mojes hablando en castizo que es tu opinión recordarás que Cervantes cuando habla de Lepanto algo así que dice la más memorable y alta ocasión que vieron los siglos ni esperan ver los venideros la pregunta es ¿crees que esta frase de Cervantes se podría aplicar a lo que significó el imperio español con respecto comparándolo con el resto de los imperios? claro no tiene no tiene parangón el imperio español no tiene parangón no lo puede tener porque además es un imperio a ver hay algunos imperios que los llaman imperios simplemente porque son grandes grandes territorialmente que luego no hay no hay ni imperio es por ejemplo el imperio ruso ¿qué es el imperio ruso? es un desierto es un erial hay hay un territorio enorme pero claro si vemos este territorio no hay población entonces es un imperio pues la fachada tiene su influencia evidentemente claro y tuvo influencia en la política exterior pero lo que no tiene es en dramaje dentro no tiene la visión del estado no tiene la visión ni humanista ni contra humanista ni ninguna la visión que tiene es esclavista porque los propios súbditos no les liberan del esclavismo a finales del siglo XIX en 1880 es decir es un imperio de pajotilla de fachada no hay más el imperio a lo que se puede comparar hasta cierto punto es el imperio romano porque el imperio romano tenía una visión civilizatoria ¿no? una visión en este punto si se puede se puede hacer ciertas comparaciones pero el imperio español yo absolutamente y ahora estoy hablando en términos personales en el sentido de que mi visión es que no no hay un imperio parecido al imperio español pero no hablo ni de lo grande que ha sido territorialmente ni de lo poderoso que había sido no 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 estoy hablando simplemente en términos intelectuales culturales y de legislación es decir absolutamente términos de humanísticos nada más o sea excluyendo todos los poderes y todas estas cuestiones geopolíticas solamente en cultura en modernidad ¿no? porque porque este tercer volumen que tengo pues a lo que llegas es que este cerrazón que aparentemente existe en el siglo XVIII que nadie lee a nadie que está toda Hispanoamérica no hay ni bibliotecas ni saben ni leer ni escribir es toda una mentira es toda una mentira entonces yo estoy absolutamente de acuerdo que no hay nada parecido y desgraciadamente no no habrá nada parecido al imperio español en estos son de términos ¿no? de cultura de la legislación humanística que que han que han logrado crear pero es que además gracias a si no hubiera sido por esta legislación ahora no hubiéramos tenido estos veintitantos países veintitantos países ¿no? es decir que luego son prósperos o no prósperos eso ya cada cuando cuando nos independizamos de los padres eso ya cada uno cada uno llega a lo que puede ¿no? es decir que los países tienen tienen su ahora ya son independientes si se desarrollan según la política que tienen pero lo que no se puede olvidar y lo que no se puede rechazar es confundir la política con la cultura y lo que yo en alguna entrevista que Jorge Casas me hizo una entrevista y me preguntó pues ¿cuál es el problema principal? pues yo lo veo como un problema ontológico ontológico de América Hispanoamérica y hasta de España es decir ¿por qué es el problema ontológico desconocer el pasado y no saber orientarse entre estos datos? pues sencillamente porque cuando estás desprovisto de de la historia es que estás absolutamente dispuesto a todo tipo de información y no la puedes contrastar con nada entonces me parece fundamental insistir en estos valores y además insistir en conocimiento no especializado solamente sino también en el conocimiento humanístico en el sentido de abarcar cuántas más áreas para del saber mejor pues muchísimas gracias Natalia y pues esa afirmación queda hecha todo esto que nos has explicado de por qué España como o el imperio español mejor dicho como bien decía Gustavo Bueno era un imperio generador y no un imperio depredador como otros muchos que todos ustedes conocen bueno pues queda una pregunta que va a leer Lola que estaba en el chat y luego me parece que el último nombre era Jarabo no sé si era Cesario Jarabo el último que quería preguntar y la pregunta que va a leer Lola y ya acabamos la sesión que bastante hemos abusado ya de la amabilidad de Natalia yo avisaba yo avisaba podría extenderse hasta el lunes no lo digas Natalia porque muchos de los que estamos aquí seguramente nos quedaríamos escuchándote hasta el lunes nos quedamos Lola lee la pregunta si quieres la pregunta es de José Luis García de San Antonio de Texas y me dice así Lola no tengo micrófono pero tengo una pregunta más que pregunta una sugerencia necesitamos obras traducidas al inglés y más sencillas de leer para el público norteamericano porque aquí Bartolomé es el libro de cabecera de todos los grupos desde los blancos los nativos y los negros hasta los de orientación socialista ¿ha pensado Natalia en hacer algo más asequible para este público y en inglés? Lo dice José Luis García desde San Antonio repito Pues es una magnífica idea yo quería porque precisamente esta pregunta esta cuestión de las casas y Sepúlveda cuando estaba trabajando sobre la controversia de Valladolid yo quise proponer propuse a una editorial norteamericana que trabaja mucho y editan mucho las crónicas propuse este proyecto pero no salió no salió pero hasta yo misma podría podría traducir esto o sea si alguien puede editarlo yo encantada yo lo traduzco hago un librito de divulgación ¿algún editor en la sala? ¿algún editor en la sala? No, pero de verdad es que es fundamental este tipo de ediciones además lo importante es también hacer asequible todo este bagaje cultural ¿algún programa de televisión en la sala que pueda hacer una entrevista a esta mujer que pueda escuchar en América? Ya lo que sea también el caso es que se oiga Adelante Cesario haz tu pregunta buenas noches ¿desde dónde? Diga Natalia ¿desde dónde hablas? ¿desde dónde llamas? Desde Castellón Castellón de la Plana Adelante Mi pregunta es ¿por qué fue designado defensor universal del indio el amigo Bartolomé de las Casas? Y en cuanto a su cambio de actitud si no hubo alguna interferencia por la cuestión de que su padre era traficante de esclavos y si había alguna relación con el tráfico negrero y otra cuestión que jamás aprendió idiomas y no pudo evangelizar en el idioma de los nativos Sí A ver no evangelizo nunca participo es justo cuando hablaba de matolinía pues es la mayor diferencia que matolinía evangelizaba aprendía lenguas y entonces evangelizaba directamente las Casas nunca se dedicó a esto nunca con lo cual pues no tenía ninguna experiencia lo que más le interesaba es precisamente pues estar en la corte y hacer propaganda de sus ideas luego el tráfico negrero pues yo no he visto documentos como tal que esté implicado o ahora la verdad es que no me acuerdo pero sí que sé lo que sí que podemos decir que para él no era ningún problema sustituir a los indígenas por los negros para que trabajasen esto sí esto sí esto está escrito en su obra tan claro como el aguano que es simplemente para cualquier tarea para cualquier trabajo pues hay que sustituir directamente a los indígenas por los negros para él no existe es decir que se podía utilizarlos seguir utilizando como esclavos luego y ahora defensor universal de los indios es que él tenía muchos cargos ya no sabían cómo pasiguarle para que no para que no molestara tanto en la corte porque era un señor muy activista por así llamar como algunos de Greenpeace o lo que sea ahora actualmente entonces y la corte no estaba acostumbrada a esto porque normalmente sí ha habido ha habido muchísimas críticas de la política del imperio en América ha habido muchísimas críticas de actuaciones particulares en América es decir todo esto está en archivos pero claro a nadie se le ocurrió hacerlo con tal insistencia y con tal propaganda mentir tanto para levantar tantas ampollas con lo cual pues el defensor universal de los indios eso ya era un título concedido más o menos para que esté un poquito más quieto nada más y además hubo un momento cuando ya no le permitían salir a América y ni en América le esperaban porque de ahí salió corriendo porque escribió un confesionario según el confesionario ninguna prácticamente ningún español podía ni confesarse ni nada o sea quedaban todos excluidos con lo cual salvó su pellejo yendo de América enseguida por esto se quedó en la corte y en la corte pues un poquito apartándolo apaciguándolo es uno de los estudios que le dieron precisamente para esto para acallar un poco apartándolo pero sin embargo publicando su su brevísima y sin embargo nadie le dio permiso él no tenía permiso él lo hizo ilegalmente la brevísima ha sido publicada ilegalmente sin licencia ni permiso todavía no se sabe cómo ha podido ocurrir porque todos los libros tenían que tener permisos legales y esto salió sin ningún tipo de permiso ni licencias era una obra absolutamente ilegal la brevísima y otros tratados sí pero sin embargo a Ginés de Sepúlveda no se le permitió la publicación de su obra y tenía licencia sí pero lo de Ginés de Sepúlveda es un poco en la política imperial entonces Carlos V bastante maquiavélico en este sentido nunca revelaba su verdadera política entonces lo de Sepúlveda como él seguía bastante no lo divulgaba no era o sea no este tipo de de cuestiones evitaban que o sea no había política de divulgación ¿no? entre la población o algo es decir esto para un círculo cerrado o es para directamente para el emperador o para el consejo lo de Sepúlveda ¿no? la política los diálogos que tenía y además aparte de esto la obra de Sepúlveda como funcionó muy bien pero en manuscritos ¿no? como en aquella época no había mucho es decir que aunque no editase la gente le leía mucho porque se divulgaba mucho en manuscrita en forma manuscrita tenía alumnos y los humanistas principalmente como estuvo muchos años en Italia y entonces tenía ahí una gran escuela de dos humanistas que le seguían resumiendo se podría decir que liberó al indio y condenó al negro ah eso sí las casas sí perfecto Alberto pues muchísimas gracias Natalia por la conferencia de esta noche esta tarde según la parte del hemisferio y bueno pues lo que has comentado pues nos refuerza al cabo esto es una guerra cultural que se gana con el conocimiento y todas las los sábados pues intentamos saber un poco más formarnos para en nuestro ámbito en redes sociales o hasta donde podamos llegar pues poder rebatir las mentiras de la leyenda negra muchísimas gracias Natalia por habernos acompañado muchísimas gracias encantada encantada estoy yo muchísimas gracias por la invitación estoy muy agradecida y bueno espero que que he respondido las preguntas y pues nada que que es muchísimas gracias es un honor entonces señores pues por favor bríndenle bríndenle ustedes este espectacular aplauso a la doctora doña Natalia Denisová gracias gracias bravo 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 gracias 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 por ver el video.